20 años, 1, 2, 3, 4 aquí en Zacatecas, México hay un municipio muy cercano que se llama Guadalupe entonces en realidad no está nada lejano, está tal vez a 15 o 20 minutos de mi casa y pues la verdad es que no, nunca he ido a este tianguis y se dice que es muy grande entonces la verdad no tengo la referencia de alguien si hay juguetes en este tianguis pero vamos a ir a averiguarlos, bueno les comento que es domingo, es domingo santo hoy no me quiso acompañar nadie por las circunstancias del horario no solo porque sea temprano sino que aparte aquí en México este domingo santo se adelanta la hora por el horario de verano, entonces bueno yo no he cambiado mi reloj traigo las 8, 18 de la mañana en mi reloj pero automáticamente ya son las 9 de la mañana porque ya se adelanta hoy el reloj entonces pues voy algo desvelado si a veces me cuesta algo de trabajo ir grabando en la calle y hablar pues yendo solo creo que me va a costar un poco más pero es muy emocionante ir a buscar juguetes así que pues vamos a darle bueno pues ya me encuentro aquí llegando al tianguis de entrada pues si encontré fácilmente el lugar para estacionarme pero así que digamos que pude escoger el lugar pues no y ya se ve que hay bastante gente a pesar de ser domingo santo a pesar del cambio de horario y bueno me habían recomendado venir temprano porque si vienes ya un poco tarde al tianguis digamos que las cosas buenas ya se las llevan pero eso es refiriéndonos a ropa y tenis entonces en cuanto a juguetes la verdad es que no tengo ninguna referencia y es lo que venimos a averiguar vamos bueno pues como pueden ver ya avance un buen tramo y la verdad es que casi hay solo verdura me sorprende porque está muy grande y está muy largo el tianguis entonces juguetes pues la verdad es que han salido muy pocos y nada llamativos entonces pues parece que nunca va a terminar el tianguis pero bueno sigo aquí con la esperanza que más quisiera yo poder escoger alguna figura vintage o algo no porque como pudieron ver en el pasado video en el mercado de abastos pues en realidad había muchas figuras modernas y modernas pues me refiero a monitos que ya son como del año 2000 para acá entonces si pudiera encontrar juguetes aquí pues que más quisiera yo que fuera no sé un He-Man de los ochentas un Thundercut una Tortuga Ninja de los noventas pero bueno falta mucho por recorrer y vamos a ver que sale este es el primer puesto que encontré con juguetes y a pesar de no encontrar ninguna figura que quería al menos me dio la esperanza de que iba a haber más juguete aquí encontré otro puesto y ya me había emocionado algo pero después me percaté que este puesto es el mismo que se encuentra en abastos incluso si pueden ver algunas figuras ya las había mostrado en ese video entonces digamos que aquí me desilusioné un poco pero bueno aún faltaba mucho por ver en este tianguis de Guadalupe si o no raza y bueno a pesar de que ya conocía este puesto por el mercado de abastos no fue un obstáculo para volver a detenerme a ver si tenían una figura nueva pero como les mencionaba hay mucha figura moderna incluso hay muchos carritos muchos automóviles pequeños y realmente no es algo que yo coleccione mucho aquí al menos ya encontré un puesto nuevo aquí mi suerte ya cambió un poco y a pesar de encontrar puestos de juguetes pues no hay figuras de las que yo quiero ese es un DeLorean bueno no sé pero hay muchos carros y muchas muñecas y bueno cosas como para niños pequeños y no dejan de ser figuras modernas si hay tortugas ninjas pero son tortugas ninjas modernas no hay tortugas ninjas de los noventas al menos si compraría una de los noventas pero no encuentro nada el chavo ruco quiere su juguete y no lo encuentra no 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 aquí esta toma me recuerda como el basurero de la séptima temporada de The Walking Dead ese Batman no me gustó creo que es de la serie de Batman el Bravo o algo así ah mira no seas mamón un destructor de las tortugas ninja creo creo que esta es de la serie animada del 2003 como que si me la estaba pensando en comprarlo pero no un feto que quiere ser ingeniero el Superman de Henry Cavill más y más tortugas modernas y este es el villano de la primer película de Iron Man interpretado por Jeff Reichs este de Donatello si es de los noventas pero le falta el caparazón este de Donatello si es de los noventas pero le falta el caparazón en esta parte llegué a uno de los locales más chidos ya que vendían videojuegos vintage obviamente usados donde podías encontrar desde Super Nintendos Nintendo 64 algunas consolas de Sega Genesis solo que aquí el encargado del local si digamos que estaba algo incómodo que estuviera con la cámara por lo cual no también por lo mismo decidí no hablar estando allí en los locales pero vean pueden encontrar aquí varias cosas chidas en este local por completo desconocía las figuras que se encontraban bueno este si es de una película animada pero estos los que siguen no un pirata no, no tengo la menor idea de a qué saga corresponden y este fue el que me dejó pensando más ya que se parece a George Carlin en su papel de la película de Billy Ted entonces le dudé y como que si estuve pensando en llevarlo o no pero si saben pues díganme ¿es en cuánto está? ¿a peso? ¿los bracitos no estarán por ahí? no yo es que todo de a uno por uno y no y nada bueno pues ya estoy en el automóvil ya terminé este recorrido por el tianguis de Guadalupe Zacatecas bueno pues que les puedo decir estoy sudando estoy muy cansado está enorme el tianguis este si me habían dicho que estaba que era interminable y pues si si está muy grande este yo nunca había venido la verdad es que la verdura y la fruta por lo regular la compro en el mercado de abastos donde fuimos en el video pasado bueno respecto a los juguetes yo venía esperanzado de encontrar figuras vintage y es algo que me parece muy curioso aquí en Zacatecas que en los tianguis pues no es muy difícil encontrar alguna figura vintage por lo general encontramos figura moderna este monitos que les digo que son pues como partir del 2000 para acá ya como que los 90 para atrás no es muy muy difícil también yo tenía un poco la esperanza de encontrar más juguetes aquí que en abastos incluso se podrán dar cuenta en una de las partes uno de los puestos era uno que también se pone en abastos y pues también otra cosa muy singular es que en los tianguis en los pues aquí en Zacatecas en los mercados también la figura bootleg aquella que les comento que es en los juguetes piratas o los pirañas no no se encuentra casi vintage no no hay nada pero bueno ya salía un poco decepcionado la verdad de este no encontrar nada pero en uno de los puestos donde menos me lo esperaba donde tenían como mucha chachara mucho juguetito de este del mcdonald's y del burger king me encontré este lex luto de superpowers y pues esta figura no tiene brazos pero pues me salió a un peso un peso mexicano entonces realmente yo creo que es muchísimo más que justo no incluso yo esto lo si yo vendía yo esto yo lo daría unos 20 pesos no sé entonces un peso me pareció muy bien y pues bueno ya me estoy asando aquí en el carro ya estoy sudando como puerco como puerco pues mejor ya me voy por favor suscríbanse den like comenten y si conocen de alguien que les pueda interesar este video por favor compartanlo y si no hagan que lo vea a la fuerza bye